No, le he dicho que iba a contratar ¡Ole! Con los martes los jueves Vuelvo en el corazón mariposa en la barriga Nada sabe que me aventé Y aunque sea desimpaciente Ya con eso me da mi mar Siempre que me aguante Llevo el sentido de verte Tampoco Sería el patillo importante Me tratarás como un padre La duda me parece que no No hay ninguna cosa que me hace Ya me la paja me la quita Que rabia quiere llenarme Pa' que tú me la repitas ¡Ole! 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 ¡Ole!